Julio 24, un mes y dos semanas desaparecida. ¿Cómo pueden llamarlo una broma? Pasó exactamente igual que en nuestra casa. La protección fue cortada de la misma manera. Es mi sobrina. ¿Cómo puede ser una coincidencia? Detective, no planeo hacer eso. No le digo cómo hacer su trabajo, pero me parece que... Yo lo sé, pero... Bien. Es como si la policía ya quisiera terminar con esto.